Ahora escuche bien porque muchos guatemaltecos supieron cómo aprovechar esta jornada de azueto y decidieron movilizarse hacia los diferentes cementerios a nivel nacional para poder ir a dejarles ofrendas florales a sus difuntos. Esto porque recordemos que para el Día de Todos los Santos, el próximo 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, los cementerios públicos y privados estarán cerrados a nivel nacional para evitar que las personas se aglomeren estos dos días en donde normalmente se acostumbra a observar a las familias completas en los diferentes cementerios para evitar la propagación del COVID-19 o también para evitar la aglomeración de personas. Por esta razón, muchos estarían yendo hacia los cementerios públicos y privados antes de esta fecha para poder ir a enflorar a sus difuntos. Sin embargo, hoy en este azueto, muchos aprovecharon el descanso para poder llegar con familia y también con amigos. Con nosotros está nuestro compañero Alfredo Mendoza para detallarnos más acerca de esta información. Buen día. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante. Me encuentro ubicado en el interior del cementerio general, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Venimos hasta este lugar debido a que este 20 de octubre, en donde muchas personas están gozando del azueto, pues este día es aprovechado por algunos para venir a visitar las tumbas de sus seres queridos. Recordemos que los cementerios, los camposantos, estuvieron cerrados por más de siete meses debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, a partir del 16 de octubre, como lo había anunciado ya el Ministerio de Salud, estos recintos abrían sus puertas para que las personas pudieran visitar. Sin embargo, la visita se hace de manera controlada por parte de personeros de los distintos cementerios. Tenemos datos ya, pues emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que pues este último fin de semana, también parte de lunes, se han registrado más de tres mil visitas en los distintos cementerios ubicados en la ciudad de Guatemala. Estamos hablando del cementerio Vía de Guadalupe, en la zona 14, Las Tapias, en la zona 18, el cementerio de La Verbena, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, y por supuesto el cementerio general, que es en donde nos encontramos. Tenemos datos, pues que en el pasado fin de semana, en la vía de Guadalupe se registraron alrededor de doscientas visitas, en Las Tapias se registraron alrededor de trescientas sesenta visitas, en La Verbena alrededor de quinientas visitas, y aquí en el cementerio general, en la zona 3, alrededor de dos mil personas vinieron a visitar, adornar las tumbas de sus seres queridos. Esta es parte de la información, y vemos que este día es bastante concurrido ya, algunas familias están viniendo hasta este recinto para poder adornar las tumbas de sus seres queridos, debido a que no habían podido ingresar desde hace ya más de siete meses por la situación de la pandemia. Sin embargo, cabe resaltar que se están realizando todos los controles de seguridad sanitaria para que la ciudad se pueda desarrollar de la mejor manera. La recomendación persiste en que no deban ingresar niños ni adultos mayores, sin embargo, es una recomendación, ya queda propiamente en usted, y corre ese riesgo de venir con personas vulnerables hacia los cementerios. De igual manera, podemos observar que las personas con trajes de seguridad sanitaria, personeros de cementerio se encuentran prácticamente proporcionando el respectivo gel, de igual manera no se permiten las ventas dentro de este recinto, y esto pues es parte de la actividad que se está llevando. Hay que recordar que las visitas también son visitas rápidas, alrededor de 30 minutos se les permiten a los distintos grupos, a las distintas familias que permanezcan en estos recintos, y el horario de atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, el cementerio estará abierto hasta el 30 de octubre, recordemos que el 31, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre los cementerios y camposantos de todo el territorio nacional estarán cerrados. Esta es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, ustedes pueden observar en ese momento, pues esta estampa de esta familia que está viniendo, ingresando al cementerio general con flores ya, alistándose para ir a adornar la tumba de aquel ser querido, desde luego recordado, y que pues se ha venido a visitar en este día, debido a este cierre pues bastante prolongado, ocasionado por la pandemia del COVID-19, en este día de azueto, muchas personas están aprovechando pues el descanso, para venir hacia este tipo de lugares, hacia los distintos cementerios y camposantos, para poder pues hacer estas tareas de pues adornar y pues rendir homenaje a sus seres queridos. Esta es parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, más adelante nos vamos a estar trasladando para la parte pues exterior del cementerio general, porque se tiene mucha expectativa en cuanto a las ventas que se puedan originar para el 1 de noviembre, recordemos están prohibidas, sin embargo vamos a consultar con las autoridades competentes, para que nos puedan decir cuál es el protocolo que se va a manejar, y también recordar que los cementerios estarán cerrados. Aparte del reporte, aparte de la información que tengo a esta hora, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, muchas gracias por el recordatorio y también por la información. Un dato bastante interesante es que desde que las autoridades decidieron controlar esta situación, y abrir nuevamente las puertas a los guatemaltecos, para que puedan llegar paulatinamente a estas instalaciones, a enflorar a sus difuntos, desde el 16 de octubre han visitado hasta la fecha más de 3 mil personas, los diferentes camposantos públicos y privados, en donde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene cierto control respectivo con relación a las medidas de seguridad. Si usted es de las personas que va a ir hoy o en los próximos días, por favor acate las medidas de prevención, respételas y cumpla con ellas, es la única forma en la cual evitaremos la propagación del COVID-19 hoy en día. Una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con más información. No cambien.